El candidato a la presidencia de Cataluña por el Partido Popular, Javier García Albiol, se ha reunido este domingo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en San Lorenzo del Escorial. Allí Albiol ha criticado las declaraciones del consejero de Justicia del Gobierno catalán, Germán Gordó, en las que hacía referencia a un posible estado entre Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esto no es una broma, esto lo soltó ayer el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que ya no el objetivo es la independencia solo de Cataluña, sino que es anexionar lo que es Valencia, Baleares y supongo que también la Cataluña del Norte, que es Francia, a ese gran proyecto que es la nación catalana. Es una auténtica barbaridad y un auténtico despropósito lo que está ocurriendo en Cataluña. Un acto al que también ha asistido la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, que ha rechazado la enemistad entre catalanes y el resto de España. Que los catalanes no tienen en el resto de España enemigos, que los catalanes no tienen esa historia de opresión que quieren explicarnos los políticos independentistas. Por su parte, Cristina Cifuentes ha valorado el trabajo de su equipo desde que llegó al Gobierno. Estos dos meses la verdad es que están cundiendo mucho. Podemos presentar un balance con casi 50 medidas ya cumplidas de esas 300, casi 50 en dos meses. Cifuentes también ha anunciado que su Gobierno apuesta por una bajada de tasas y una política de becas universitarias complementaria a la del Ministerio.